Joder, qué asco. No me extraña, con la guarrada que te comiste anoche. Sí, joder, ya lo haré, no me presionéis. ¿Decías algo? Nada. ¿Y ahora qué? Tengo el fregadero lleno. ¿Eh? Mear, coño. Pues venga, ve. ¿A qué esperas? Date prisa. ¿A qué hora? Se usa la mochila, ¿no? No, da igual. Se usa. Se usa. Se usa. Se usa. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha pasado? Me han dicho que lo maten. ¡Que me deshaga bien! ¡Me han obligado! ¡Me han obligado! ¡Dios mío! ¡Está sangrando mucho! Me lo han dicho ellos. Lo siento.